Y ahí te va traicionera y hasta Rincón de López Colima, ¡adimos compa! Voy a hablarte claro, pero sin rodeos, para que estar juntos si no nos amamos Yo le doy pa' arriba, tú le das pa' abajo, yo te doy la mano, tú vas al fracaso Piensa lo que quieras, nada me interesas, si te vas con otro, pues ya no me importas Voy a asegurarme, cerrar bien la puerta, y pedirle al cielo, pa' que nunca vuelvas Y que quede claro, nos equivocamos, y seguir peleando, no me está gustando ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó conmigo? Te me vas ahorita, pero ahorita mismo Y te me vas yendo mamacita, y no regreses nunca, nunca Carlos te enamora Piensa lo que quieras, nada me interesas, si te vas con otro, pues ya no me importas Voy a asegurarme, voy a asegurarme, cerrar bien la puerta, y pedirle al cielo, pa' que nunca vuelvas Y que quede claro, nos equivocamos, y seguir peleando, no me está gustando ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó conmigo? Te me vas ahorita, pero ahorita mismo Ah, no te voy a asegurarme, ser un star en cuenta Ridículas, 64 años, 30 años, 31 años, 31 años, 32 años, 32 años, 32 años, 34 años Gracias.